¡Hola! ¿Cómo están? Nosotros somos Evil Puchus y en esta ocasión les hablaremos de uno de los artistas que más impacto ha tenido desde el inicio de su carrera hasta el día de hoy. Es conocido como el rey del reggaetón, el Big Boss, el Kangri. ¡Sí, señores! Estamos hablando de Daddy Yankee, así que prepárense y quédense con nosotros porque este vídeo estará lleno de flow. ¡Comenzamos! Antes de comenzar, queremos recordarles que subimos contenido nuevo cada semana y si quieren ver más vídeos con harto bastante flow como este, suscríbanse y activen la campanita, sabemos que se divertirán con nosotros. Ramón Luis Ayala Rodríguez creció en el conflictivo barrio de Río Piedras, antigua municipalidad de la capital San Juan, Puerto Rico. Su sueño era llegar a ser un jugador profesional de béisbol. En aquellos años se empezó a interesar en el breakdance y el rap, ritmo con el que se sintió muy identificado y empezó a cantar canciones en este género. Por esos años conoció a DJ Playero, con el cual comenzaron a colaborar en una serie de grabaciones que alcanzarían gran popularidad entre la juventud de la isla. Pero poco tiempo después, ya casado con Miredis González y con un hijo, en el transcurso de una pelea callejera, una bala perdida quedó incrustada en su fémur, obligándolo a estar en recuperación durante todo un año, truncando así su carrera en el béisbol. Centrado ya en sus proyectos musicales y con el apoyo de DJ Playero y Nico Canadá como productores, logró lanzar su primer álbum en solitario, No Mercy, en 1995, firmando con el alias artístico de Yankee. Pronto pasaría a llamarse Daddy Yankee, nombre que desde el peculiar castellano de la isla podría traducirse como El Gran Papá. Si bien el rap marcó sus orígenes, pronto mostró su receptividad hacia otros ritmos, ya que se escuchaban en el país. Y siguiendo los pasos de uno de sus ídolos, Vico Si, asumió como propio el naciente reggaetón, hasta convertirse en uno de sus más destacados intérpretes. Un par de años más tarde publicaría El Cártel de Yankee en 1997 y en el 2001 el Cártel 2 Los Cangris. Ambos discos tuvieron buena recepción en Puerto Rico. Su siguiente álbum fue El Cangri.com del 2002 y con él empezó poco a poco la proyección internacional de Daddy. Pero sería el álbum Barrio Fino del 2004 el que daría la consolidación. En poco más de año y medio llegaron a venderse en todo el mundo 2 millones de copias del disco, el cual obtendría multitud de reconocimientos. Recibió el premio Lo Nuestro y el Latin Billboard. Y el éxito single, Gasolina, extraído del álbum, fue nominado para los Grammy y los MTV. Aunque seguía fiel al reggaetón, Daddy Yankee tuvo el acierto de dejarse llevar por su olfato y sus eclécticos gustos, e introdujo también ritmos más próximos al hip hop y al rap, e incluso en algunos temas a la salsa, género que había sido siempre una de sus debilidades. La promoción del álbum llevó al artista de gira por toda América y Europa, sin excluir países de habla no hispana, como Francia o Italia. El disco llegó incluso a penetrar en las listas de superventas de Japón. En 2006, la revista Time incluyó a Daddy Yankee en su lista de las 100 personalidades más influyentes del mundo. Podríamos seguir hablando de su carrera y todos sus logros, pero solo diremos que sus siguientes discos fueron todo un éxito. Aquí les dejamos la lista completa. Y todo esto se traduce en giras mundiales, conciertos, presentaciones, videos, premios, su sello discográfico, el cártel récord, etc. Toda una carrera llena de triunfos, la cual nos trae hasta esta gira de la Dios llamada La Última Vuelta World Tour, y de la cual les contaremos un poco de cómo se vivieron sus conciertos en el Foro Sol de la Ciudad de México los días 29 y 30 de noviembre, así como 2, 3 y 4 de diciembre. El concierto del que les hablaremos fue el realizado el sábado 3 de diciembre. La cita fue a las 8 pm y el Big Boss empezó puntual con un reloj en cuenta regresiva que al llegar a cero dio inicio a un gran evento. Hay que destacar que la mayor parte de los conciertos de su gira han empezado puntuales, algo que le agradecemos porque eso es muestra de que le interesa y respeta el tiempo de su público. Abrió el concierto con Campeón, seguida de Remix y Problema. Para cuando se empezó a escuchar Rompe, todo el Foro Sol gritaba y cantaba con él. Tenemos que mencionar que desde el inicio empezó con todo el flow y durante las 2 horas que duró el concierto jamás bajó la intensidad. Algo que nos gustó mucho es que varias canciones que canta en colaboración con otros artistas como No me dejes solo o Tu príncipe, las cantó con ellos, pero no los tuvo como invitados. En las pantallas pasaban imágenes de ellos grabadas especialmente para el show. A nosotros se nos hizo una gran idea. Canción tras canción encendía más los ánimos de la gente. Rolas como Lo que pasó pasó o Ella me levantó retumbaban en el foro y se escuchaba cantar al público a todo pulmón. También tenemos que dar un aplauso a sus bailarines, los cuales en todo momento sonreían y daban un gran espectáculo de baile, haciendo que en cada canción no quisieras dejar de bailar. También necesito una enfermera que se ame de mi corazón. El momento romántico de la noche llegó con la canción llamado de emergencia, que sin duda alguna es una de sus mejores canciones. Le siguieron canciones como Shecky Shecky, un medley con las rolas Gangsta Zone, Muévete y Perrea, Pose e Impacto. En cierto momento agradeció al Foro Sol y a los mexicanos, porque no pensó que lo recibieran así, con tanto cariño, y dijo que somos los culpables de que él tenga siempre los pies en la tierra. El público gritaba ya el famoso ¡Olé! 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 ¡David! ¡David! Después comentó que un día, un DJ escuchó a un niño y le dijo ¡Vas bien! ¡Sigue así! Y ese niño creció y estaba ahí cantando en el Foro Sol. Que siempre lucháramos por cumplir nuestros sueños, porque algún día nosotros podemos ser los que estemos en el escenario. Ya estábamos en la recta final. Y éxito tras éxito hacían que el público pidiera más. Vinieron rolas como La Santa, Que Tire Pa'lante, Despacito, La Despedida, Que Tengo Que Hacer, Limbo, Con Calma, Dura. ¡Va! 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 Y para cerrar este gran concierto, no podía faltar la canción que le dio fama internacional, ¡Gasolina! ¡Y la chuchulina! Y ya para este punto, el Foro Sol era una locura. Y entre bailes, gritos, música, luces y un Daddy Yankee que dio todo en el escenario, terminaba un gran concierto, que duró poco más de dos horas, dejando felices a los 65.000 asistentes del evento. Si no pudiste asistir, no te preocupes. No es un dato oficial, pero creemos que se grabó el show para DVD, porque había cámaras y drones grabando el evento. Así que hay que cruzar los dedos. En conclusión, Daddy Yankee es sin duda alguna un artista que ha roto fronteras y ha tenido un gran impacto a nivel mundial. Y nos atrevemos a afirmar que es uno de los mejores exponentes del reggaetón en la actualidad, si no es que es el mejor. ¿Por qué lo decimos? Son varias las causas. En nuestra opinión, gracias a su trabajo, fue que la gente le empezó a gustar el reggaetón, y debido a esto, se dio el auge del mismo que hay hasta la actualidad. No decimos que él inventó este ritmo, pero con su carisma, sus letras y su música, logró abrir las puertas a todos los reggaetoneros que venían empezando, y así logró hacer que este género musical se volviera toda una industria que deja millones de dólares en ganancia y tiene millones de fans alrededor del mundo. Ha colaborado con grandes artistas como Esto sin duda alguna habla del gran artista que es. No cualquiera puede decir que ha logrado todo esto. Pero todo lo que empieza, tiene que terminar. Y este gran viaje ha llegado a su fin. ¿Pero por qué se retira? Él mismo ha dicho que es momento de disfrutar de todo lo que ha logrado, al lado de su familia, darse la oportunidad de vivir la vida, y dejar a un lado los compromisos y las giras mundiales que lo obligaban a separarse de sus seres amados por meses. Así que, tras cinco conciertos llenos de música, recuerdos y mucha nostalgia, le decimos no un adiós, sino un hasta pronto a un gran artista que gracias a su música, logró tocar la vida de millones de personas, y muchas de sus canciones han dejado huella a tal grado que han trascendido de generación en generación. ¡Nos paramos de pie! Y solo te deseamos lo mejor y muchos éxitos más en todo lo que te propongas. ¡Gracias por todo! ¡Aplausos al señor Day Yankee! Esto ha sido todo por hoy. Si les gustó el video, regálenos un like, compártanlo para que más personas lo vean, y síganos en nuestras redes sociales. Ayúdenos a cerrar el año con más suscriptores, que tengan buenos gustos como ustedes que están viendo este video. Dejen su opinión en la caja de comentarios, y si quieren que los saludemos durante el video, también dejen su nombre, nosotros haremos el resto. Y recuerden que nosotros somos... ¡Ibre el Puchus! ¡Adiós! ¡Ay, se fue la parte de mi juventud!